Momento de la sala de análisis con el querido Jesús Botello, al que ya saludamos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Veníamos de cuatro partidos sin ganar. Nos enfrentábamos a un Valencia en horas bajas, con más ruido en el exterior que centrarse en los deportivos, donde ya no tenía nada que hacer. Y a pesar de no ser un partido brillante, el Betis logró vencer 0-3 a un equipo de Bordalás, que no es nada sencillo. Sí, me parece que al final esa es la mejor radiografía, que el Betis ganó, y ganó con claridad. Cierto que no con aspectos del juego, que pudiesen decir que se ganó con facilidad. Y, por supuesto, al tener enfrente un equipo de Bordalás, con todo lo que ello conlleva de trabajo táctico, trabajo, además, intentando parar mucho el fútbol, el juego. Yo creo que es una victoria de mucho mérito y de mucha confianza, Edu. Y sobre todo también porque el equipo se reencontró con el gol, que era quizá algo que nos estaba faltando en los últimos partidos. Sí, esa eficacia que se dice normalmente que los propios protagonistas comentaron después del encuentro, por fin tuvo su aparición. El fútbol son rachas, y lo que ocurre es que hay maneras de provocar esas rachas. Y esa manera de provocarlo es estar el mayor tiempo posible en campo rival. El ir a atacar, el proponer un juego ofensivo. Y es cierto que el Betis llega mucho, pero en los últimos encuentros, sobre todo, no materializaba. Y yo creo que el otro día se desató esa tormenta perfecta, también condicionado por los cambios de los dos entrenadores. Y, bueno, yo creo que ese 0-3 nos dejó a todos con una magnífica sonrisa. Y sobre todo también porque, Jesús, todos los goles tuvieron un sello particular y los tres fueron tres golazos. Sí, tres golazos de distintas maneras de atacar. Curiosamente, el más difícil siempre es el primero, es el que abre la lata, ¿no? El de William José en el minuto 56. Y viene de una magnífica jugada coral de Rodri que coge el balón muy pegadito a la banda, conduce hacia adentro, pare con Canales, el balón llega a William que para el tiempo y hace un requiebro e introduce el balón en un sitio inalcanzable para el portero. Y a partir de ahí el resto me parece que saca el mejor del talento individual de esta plantilla. El gol de Canales es soberbio y el de Borja Iglesias también interpretamos muy bien que este Betis no solo juega con el balón sino también con el espacio porque fueron goles de auténtica contra. Y atrás, más de lo mismo. El equipo muy sólido con esa pareja de centrales, Bartra, Germán, Pechela, que está a un nivel muy, muy, muy alto. Sí, sí, y no fue fácil, ¿eh? El Valencia disparó 19 veces por 9 del Betis, 19. Por lo tanto, la concentración defensiva tuvo que ser altísima. Cierto que al final solo 5 de esos disparos fueron entre los 3 palos, ¿no? Pero el acoso y derribo que por momentos, sobre todo en la segunda mitad, nos provocó el Valencia, sacó lo mejor de una parte defensiva que, como ya saben los aficionados, empieza con la presión del delantero. Y esa pareja de centrales e incluso Edgar cuando sale por la lesión de Pechela dice mucho de la concentración, de la implicación y de que al final los equipos que consiguen éxitos son aquellos que se basan en primero defender y luego atacar. Primero concentrados atrás y luego disfrutar en campo rival. Y el Betis otra semana más trae un nivel altísimo en defensa. También porque tú los has querido destacar en el día del Betis, en la previa, en la tele, el otro día a Pechela y ayer a Bartra. Sí, curiosamente, ¿no? La suerte que tenemos en la tele y en la radio es que, bueno, podemos poner la lupa sobre aquellos aspectos que normalmente nos llaman la atención. Y es cierto que la última semana hablamos de Pechela, como ese líder desde atrás, ese futbolista físico de buena marca que se anticipa, que normalmente no sale en la foto de las portadas, pero que es necesario para que el Betis defienda también. Y esta semana hablamos de Bartra. Y son dos perfiles distintos, complementarios, pero es que Bartra nos aporta esa visión de juego, el conducir para dividir a los rivales, el que se incorpora también al ataque y después que tiene una punta de velocidad y una contundencia que hace que la competencia para entrar en el once titular de central se antoje muy complicada. A la suerte, Edu, que esta temporada Pelegrini ha rotado, ha dado muchos minutos y el que entre el próximo fin de semana seguro que lo va a hacer a un nivel altísimo. Está claro que nos quedan dos partidos tan solo, Granada y última jornada frente al Real Madrid. Y el equipo tiene y ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar. Venimos también de una derrota dolorosa ya con el tiempo cumplido frente al Barça. Y aunque la clasificación para la Champions está muy, muy difícil, no es imposible. Y ahora, bueno, pues son Sevilla y Atlético los que les estás obligando a no fallar. Sí, sí, al final lo bueno de una liga es que la regularidad acaba demostrando que incluso contra equipos de mayor presupuesto, si se hacen las cosas bien en lo deportivo, a veces puedes tener opciones de obtener una guinda de un pastel, pero de un pastel que ya es extraordinario. Yo creo que con la Copa del Rey y con el objetivo de Europa el Betis ha cumplido las expectativas y ahora pues podemos disfrutar de ese sueño, de esa guinda del pastel, metiendo presión a los rivales. Cuidado porque mientras hay vida y esperanza y mientras las matemáticas no demuestren los contrarios, el equipo debe pelear y está peleando. Con más, menos fortuna, pero lo que es indudable, Edu, y el otro día lo decían los protagonistas, y contigo después del Barça en la zona baja con esas declaraciones demuestran que quieren, que están dolidos por haber perdido ante el Barça, pero que este Betis yo creo que ha sabido sufrir durante toda la temporada y ahora quiere disfrutar. Y la mejor manera de disfrutar es ir a por el rival, sea el que sea, en el campo que sea y sobre todo jugando en el Villamarín, Edu, me parece que el otro día yo no recuerdo una afición tan volcada durante tantísimos minutos, es un espectáculo. Esa conexión equipo-afición el próximo domingo la vamos a volver a disfrutar seguro. Al final, ¿quién nos iba a decir que a falta de dos partidos, con posibilidades remotas, pero con posibilidades de estar ahí, con la UEFA en el bolsillo y con un título de Copa? Es que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Sí, y lo complicado que es mantener la competitividad de la plantilla, Edu. Me parece que hay tanto Cordón como Pellegrini están actuando como lo que son, unos líderes naturales de máxima exigencia diaria. Y tal vez en otros escenarios se podrían permitir los futbolistas relajarse, porque es normal, porque al final cumplen los objetivos. Pero todo lo contrario, la grandeza de este Betis lo que hace que todos pensemos que lo mejor siempre está por venir es que no se sacian, quieren más. Y el querer más hace que estés, como tú dices, a dos jornadas con opciones matemáticas, pero también con sensaciones deportivas de que este Betis es que en 30 minutos prácticamente le mete un 0-3 al Valencia, al Valencia de local, en una plaza muy complicada, con un entrenador que trabaja muy bien lo táctico, que ya vimos en la final lo que nos costó. Y esa sensación, esa ilusión, y sobre todo con los datos en las manos, me parece que el Betis todavía no ha dicho su última palabra. Para el domingo frente a la Granada, a ver la defensa, porque en Bartra vio la quinta amarilla, Pestela se fue lesionado, lesionado por Fulquier, un pisotón que no revisó el VAR, perfectamente revisable y hubiera sido expulsado el futbolista del Valencia. Y Víctor Ruiz no entrenó y no viajó con el equipo a la capital del Turia. Mañana vuelve el Betis a los entrenamientos y va a ser interesante porque si no Pellegrini tiene que tirar de Edgar y casi que de Kike Hermoso quizá, o retrasar a Aguido, algo que no ha hecho nunca, ¿no? Sí, bueno, al final también lo que conlleva la competición, ¿no? La desgraciada, bueno, el pisotón de Pestela, a ver cómo llega, ¿no? Pero sobre todo que el que entre lo va a hacer bien. Y si me hablas de Kike Hermoso ya demostró que incluso puede haber gol, ¿no? Como esta temporada. Y el chico lo hizo francamente bien. No veo a Aguido retrasando su posición porque ya no lo hizo en la otra opción que pudo. Y también porque es un partido de tener muchísima seriedad. Cuidado con este Granada. O sea, cuidado con este Granada, que nadie piense que es el equipo de media liga donde no jugaba nada, entre comillas, porque no defendía bien, no te acababa bien. Al final es el cambio de entrenador. Pero es que Caranca le ha cambiado la cara completamente. Y tiene buenas individualidades y sobre todo tiene mucha hambre. Es un equipo que viene demostrando que tanto Atleti como Mallorca, en plazas complicadas, uno por fútbol, el otro por ser un rival directo, este Granada de Caranca compite muy bien. Además con distintos sistemas. Ha cambiado en los partidos siempre los sistemas. Ha utilizado incluso distintas fórmulas de atacar. Pero es un equipo súper ofensivo. Así que seguro que se va a plantear un partido para tener el balón en el centro del campo. Y el que entre de Central Edu seguro que lo va a hacer bien. Granada que tendrá que esperar a ver qué hace la gente de abajo. El Mallorca con el Sevilla. A ver qué hace también el Cádiz. La victoria del otro día frente al Atleti del Vau fue un paso de gigante. Pero no está salvado todavía. Un Granada que siempre nos ha puesto las cosas difíciles. Botello allí y aquí un equipo incómodo. Sí, un equipo incómodo. Además como te comentabas antes, con Caranca tocando distintas maneras de jugar. Por lo tanto le hace ser más impredecible. Con una serie de automatismo muy claro. Luis Milla es el futbolista diferencial. Es el que pivota. Es un muy buen jugador en corto y en largo. Y si Luis Milla aparece vamos a tener posiblemente algunos problemas en el centro del campo. Lo que ocurre es que el gran peligro de este Mallorca está en la pegada. Y si Luis Suárez, por ejemplo, ve puertas o incluso puertas. El número 10 que también se descuelga. Y por qué no hablar de Jorge Molina. Que es que sigue viendo puertas. O sea que al final es un equipo que arriba tiene gol. Pero el Betis debería no sufrir si demuestra la cara del otro día ante Valencia. Un equipo férreo en el centro del campo. Muy sólido atrás. De muy buena pegada. Hay que jugar también con la ansiedad del Granada. Que solo le vale ganar. Y manejar los tiempos del partido. Me parece que es un rival, por supuesto complicado por lo que se juega. Pero el Betis con esa seriedad, esa ambición. Y sobre todo esa prestancia de eficacia hacia la portería rival. Debe seguro plantear un partido para ganarlo desde el minuto uno. Y ya la última pregunta que te hago. Botello, para ti ayer, ¿quién fue el hombre del partido? ¿A quién destacaría sobre los demás? Bueno, al final, porque el partido se puso complicado con el cambio de sistema de Bordalás. Además, destacaría a, si me permites, a dos jugadores. Uno, porque hizo algo súper complicado en el mundo del fútbol. Que es adaptarse a una defensa de tres centrales. Y además ser solidario en el esfuerzo de no parar de pelear. De no parar de querer el balón. Y de ver puerta, que fue William José. William José hizo un trabajo en la sombra espectacular. No paraba de ofrecerse, de caer a derecha, de caer a izquierda. Es un jugador, además, que cuando alterna con Borja, hace mejor a Borja. Y Borja lo hace mejor a él. Y ese primer gol me parece que fue determinante. Y luego, en el segundo partido, porque ahí Bordalás cambia y mete en el campo a dos delanteros como Maxi y como Guedes. En el cambio de sistema, el futbolista que brilló con luz propia fue Canales. Canales de media punta, de medio centro, de extremo, de lateral. Futbolista total. Fue un espectáculo ver a Canales en ese tramo final. Y no solo por el gol, sino por lo que le dio al Betis de saber leer lo que necesitaba el partido. Me parece que, ya que me piden destacar a algún futbolista, estos dos, por encima de la media, sobre todo de lo que propuso el Valencia, fueron los futbolistas diferenciales. Pues gracias, Jesús Botello, que esto se va acabando. Que nos queda la próxima semana, la previa del partido ya del Real Madrid y algún análisis más de la temporada. Pero que esto se ha pasado volando. Cuando hemos disfrutado tanto con el equipo, se pasan así de rápido, ¿eh? Sí, es curioso, ¿eh? Las de años que llevamos ya en esto y las de temporadas que se han hecho tal vez más larguitas y estas se nos han ido en un suspiro. Ha sido y está siendo un placer. Yo ya sabes que me lo paso muy bien. Disfruto mucho trabajando contigo, con los compañeros. Y sobre todo viendo al Betis cómo está. Y lo que siempre hablamos, Edu, lo mejor está por venir. Este Betis no tiene techo, tiene ambición. Y nosotros debemos estar a la altura. Gracias, Jesús Botello. Como siempre, un placer charlar contigo de fútbol. Un abrazo, amigo. ¡Gracias! 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 Gracias.